La ministra Olga Sánchez Cordero, única funcionaria que ha ejercido en los tres poderes de la Unión, asegura que la Secretaría de Gobernación contempla en su agenda la atención a asuntos relacionados con la biodiversidad, el patrimonio ambiental y el cambio climático. Todo impacta, todo impacta en gobernación. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, las poblaciones en donde se explotan las minas están teniendo algunos temas del agua que utilizan las mineras y que está impactando a su población y que las mineras tienen que, pues de alguna manera, dar respuesta y volver a hacer algunos tratamientos de agua o tener algunas otras, darles a fuentes alternativas de agua a la población. Impacta el medio ambiente y entonces las comunidades, pues también, por ejemplo, pueden llegar inclusive a tener manifestaciones o venir inclusive aquí a la Ciudad de México manifestándose por algunas situaciones de medio ambiente. Tenemos la contaminación del río Sonora, que todavía no acaba el tema, y acaban de contaminar el mar de Cortés también. Entonces también impacta en gobernación todo esto, en la gobernabilidad y en la gobernanza del país, en los dos aspectos. Si me hablas de medio ambiente o el tema del fracking, desde luego todo esto tiene necesariamente un impacto en gobernación. Sobre el proyecto del Tren Maya, Sánchez Cordero dijo que la administración está obligada a hacer consultas a pueblos indígenas y a pobladores de la zona en general. Porque efectivamente ahí hay muchas comunidades indígenas, pues está la zona maya, ¿no? Pero no obstante eso, podría haber comunidades que no son necesariamente indígenas y que no son consultas indígenas mandatadas por la Constitución en el artículo segundo o por la Convención Internacional. Pero sí podría haber esta participación, porque yo opino una cosa, y lo hemos comentado aquí en esta secretaría, si una obra de infraestructura no tiene un derrame económico importante para toda la población por la que pasa esa obra de infraestructura o por la que se hace esa obra de infraestructura. Si la población no la hace propia, y no obtiene algún beneficio económico, social, de desarrollo, en fin, pues la comunidad la va a rechazar necesariamente. La funcionaria resaltó la importancia de que las comunidades hagan suyas estas obras de infraestructura. Cuando las obras de infraestructura tienen un derrame económico y detonan desarrollo, la comunidad la hace suya, necesariamente. Pero cuando se impone, como se hacía antes, por la fuerza, cuando no se consulta, cuando no hay aceptación, vas a tener un rechazo de la comunidad inmediata. Inmediata. Entonces, ¿qué estamos haciendo esto? Y el Tren Maya y el Tren Interoceánico o Transísmico es lo mismo. Nosotros estamos tratando de hacer esta participación social, esta democracia participativa, para que ellos mismos hagan suyas las obras y tengan beneficios económicos. Gracias. 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 Gracias.